Festejando este nuevo cumple de la Escuela 137, aquí en estos Pagos de Mistol Pozo, y por supuesto, celebrando y festejando de la mejor manera. Pasó los amigos del alero quicho santiagueño, que nos han regalado un intérprete variado en música, y volvemos aquí al escenario para disfrutar nuevamente de esta persona que nos identifica a todos los santiagueños. Por eso, aquí en estos festejos, aquí en Mistol Pozo, los recibimos a este gran cantor popular que llega de la ciudad de Herrera. Bienvenido, buenas noches, los aplausos, aquí está don Lázaro Moreno. Yo soy nacido en el monte y allí nomás mi criado, mi rancho es de paja y barro y allí duerme mi pasado. Gambeteando los jumiales se perdía un caminito, y en una de esas gambetas se habrá perdido mi niño. En la palma de un quimileje he anotado mi nombre, por si un día no regrese, pa' que no me olvide el monte. Señores, yo soy quichuista, noble, criolló y campesino, a chala y paraje, el sauce, la tierra donde he nacido. Por más que me vaya lejos, nunca me voy a olvidar, pueblito humilde de Herrera, hermoso polvaderal. Soy ya loco porque el río me ha regalado su apellido, tan bueno era estando seco y era tan malo crecido. Se han cerrado los caminitos por donde antes sabía andar, recuerdo mis tiempos idos y canto por no llorar. Señores, yo soy de Herrera, nunca niego mi rincón, Santiago, ño lengua dura, hablo cuando hay ocasión. Que linda noche, fresquita, aniversarios, recuerdos. Que linda que la vida nos haya coleccionado en cosas como para entretenernos, y no sería un envejecimiento rápido del espíritu, cuando el hombre no innova cosas. Y esta ecualita vaya a saber quién fue su primer maestro, cómo era su primera pizarra, quién habrá sido el primer alumno, quién habrá puesto el primer ladrillo, el primer barro para hacer, los caminos que han pasado los maestros con ese sueño de Faustino Sarmiento, de civilizar, de desaznar al soberano, decía él. Hay que desaznar al soberano, decía. No ves que hace falta ciertos sectores te dar cuenta que hace falta desaznar al soberano. Porque no es fácil. La sociedad no es fácil. No siempre se canta, no siempre se habla. Hay gente que le hace falta ruido. Y hay gente que tiene silencio. Y estos patios de tierra, estos caminos, hasta hace poco casi intransitable, modularon el espíritu del maestro y de los alumnos. Esta escuelita rural, y bueno, habrá muchas cosas en la campana. Una vez pasó un circo por Herrera y capitaneaba un tal Hugo Bañera. Dicen que era payador. Y me vino a buscar para llevarme en el circo. Yo no estaba. Estaba mi hermano Santiago y los llevó a él. Y mi hermano después me contó un montón de cosas de ese hombre del circo. Y él cuando habló del maestro, yo tengo algunos párrafos chiquitos que me quedaron en la memoria cuando me contaba mi hermano. Hablaba un día que hoy a sombra se alzó tu mundo gigante sobre una tea radiante como un cadáver de sombra. El aula que aún te nombra abrióse de par en par para en su seno albergar con ternura de mujer el duro afán de aprender y el sacro amor de enseñar. Firme pasó en los guadales sin tregua ni privilegio y en el taller del colegio se bruñen piezas mentales con coágulos de rosales en la lejana infantería que adorna los salitrales. Cuando un pájaro un pájaro bocinglero colgó en su pico una diana cuando tu cabeza cana transpuso el viejo portal en sus labios de metal lloró una dios la campana. Nostalga, acechas, demencia estalló en la lejanía y ató a la sierpe fría el cáliz de tu existencia. El ciprés hecho clemencia silbó un himno sepulcral y allá en el puerto final no era barco que se hundía sino un astro que ascendía al firmamento inmortal. Homenaje al maestro de Hugo Bañera payador de Pilar pasando Esperanza en Nuevo Torino para que lo ubiquen geográficamente. Dice que pasó en un circo cómo me hubiese gustado estar con ese hombre para aprenderle algo. Recién hablando con Pascu ahí adentro en la parroquia conversábamos en esos tiempos mientras escuchábamos a la gente del alero yo no alcancé a conocer Felipe Corpus no lo alcancé a conocer cómo yo hubiese aprendido cosas con ese hombre cómo me hubiese gustado tener a un maestro ahí yo cuando dice recién cantaba la ñaupa ñaupa y dice soy corazón de Chilalo nosotros decíamos tapalu en el sector nuestro al tapalu que ha visto que le ponen el opércalo al chilalo que se hace 10 centímetros bajo la tierra que le voy a hablar a ustedes de chilalo conocen todo pero el tapalu cuando ya estaba ese hombre lo sabíamos sacar y tenía el gusanito nosotros desconocíamos que era la larva fíjate vos la inteligencia que tienen los insectos los bichos los animales porque tiene que ser una inteligencia que alguno me diga que es un instinto que los animales no tienen inteligencia pero si vos te detienes hasta una cata aprende a hablar el perro no habla el caballo tampoco pero los paisanos que aman el perro y el caballo hay una comunión entre el hombre y el caballo entre el hombre y el perro entre el hombre y algunos animales entonces dice Felipe Corpos este soy corazón de chilalo tapalo en la tierra dura cabame y vas a encontrarme botijas quisqui en dulzura y cuando por ahí dice ya me voy con mi guitarra total camino me sobran cuando quieras encontrarme buscame junto a tu sombra no se va no se va y que yo me acuerdo que esa melodía don pastor ruiz un viejo sastre de año tuya cuando allá en el año 76 yo salía de la escuela rural con el séptimo grado y me decía don pastor ruiz chilalupas son con cani tapalú aspa sin chipí aspia y italia rinqui botijas un tamish en ganorupas son con cancú paru y aches veida y tajá no jacoplas pito y aniquí kim pí xingam caru no jacoplas yo salía con cancú y matas muntas porini jacarera chaca ñaupa vieja dolore ca chayna no camoso sientes que moriz ni la yal aprendí aquella época la traducción don pastor ruiz la daña tuya el mismo yo aprendí el mismo misma traducción de don pastor ruiz la añoranza yo aprendí la traducción que después la hicieron por supuesto otros que entre ellos andaba don cisto entre ellos andaba escribiendo en aquel tiempo las traducciones don domingo bravo gente estudiosa no a veces la que más me gustó a mí fue don pastor cuando hablaba y bueno a uno dicen que ñan es camino el otro dice que sombra es y hay cositas que a mí se me escapan se me escapan porque lo que a veces aquí hay quichuistas no y estudiosos yo a mí me ha quedado en el barrio un ejemplo cuando decía ahora te toca voy a traer agua por decirte así a barra el pozo y a cacha de 100 y todavía está ese sonido en alguna familia y acá chale voy ahí todo ha cambiado se acuerdan ustedes que nosotros decíamos para nosotros minga era ir a pedirle al vecino una ayuda el el papi nos mandaba anda decirle a don pascu chávez que nos ayude bueno en este caso no es cierto pero este que nos ayude a acercar no entonces íbamos don pascu don pascu don pascual no le iba así pascu don pascu mi papá le ha hecho minga que le vaya a ayudar acercar y bueno ese mingar y resulta que ahora dicen minga le voy a ir ha cambiado el contenido de la semántica de la palabra que usábamos entonces esta tergiversación que estamos haciendo hace falta avalizar escucha no saben escucha hace falta alfabetizar educar a esta gente claro ve claro claro baile y bueno esa gente es muy difícil combatir esto se combate con muchos años de estudio de enseñanza por eso necesitamos perfeccionar y capacitar a nuestros hijos a nuestros niños para que esto desaparezca dentro de 30 años y haya gente más civilizada aplaudiendo las cosas nuestras yo voy a seguir cantando tengo un reben que he perdido en una reunión que había me quitó la policía creyendo que era un bandido nunca falta un comedido que tenga mala intención sopló que había un rincón donde la fiesta se armaba que en las noches se escuchaba bombo, guitarra, acordeón y cayeron sin tropel y entraron atropellando dirigía aquel comando un tal Aldo San Miguel nadie se mueva gritó él y entraron a revisar quedó un vino sin tomar unas damas asustadas y unas cartas orequeadas en la mesa sin cantar secuestraron la bebida los músicos fueron presos y yo mirando todo eso primera vez que en la vida después de varias salidas me había pasado algo así me preguntaron allí cuántos años yo tenía me han citado para el otro día y ella a declararme fui y les dije la verdad que era una reunión muy sana que todo fin de semana nos encontrábamos allá para esa oportunidad yo encillaba un redomón y un petiso compadrón que lo apodaba en el Coya me sacó la prenda criolla que estaba abajo del peyón en cuantito lo nombré lo mismo que leche hervida se me levantó enseguida ¿pa' qué contar lo que fue? ¿qué tiene que hacer usted? me dijo en las pulperías ese señor no sabía las cosas que a mí me encantan y todo chico que canta sueña con ser grande un día salí pensando impotente ¿por qué prohíben reunirnos? ¿por qué hasta para divertirnos debemos pagar patente? en el campo nuestra gente jamás tuvo otra elección jamás otra diversión que riñas, fútbol, cuadreras estaba truco, verdulera y un grito viva pero nosotros los campesinos siempre fuimos explotados pa' votar nos han usado por un charipán y un vino aún no cambió ese destino sigue Ñoqui el obsecuente el testaferro indecente y nos parece genial un buro de concejal y un títere de intendente por eso estamos así sé que un día cambiará aunque nunca volverá el rebenque que perdí que debe estar por ahí padorno de un oficial hoy sería magistral después de tanto fracaso pa' agarrarle al rebencaso a la injusticia social ahí estamos complaciendo bueno gracias voy a dejar que los chicos bailen muchas gracias por venir a apoyar a la comisión a Pascua al maestro a los chicos el sonido un abrazo grande muy lindo muy lindo muchas gracias muchas gracias yo aquí me gusta mucho pasar por acá ir al río a veces venimos poco pero yo quiero que sepan que los respeto mucho yo quiero mucho a la gente mía pero quiero que vivan mejor quiero que vivan mejor haya menos golpes menos menos provocaciones más camino me gusta recuperar el mundo solidario que se está desgastando se está desgastando así que cuando el maestro diga que que tienen que venir bien vestidos los alumnos me gusta porque no se olviden que la escuela es la casa de la formación del futuro de la humanidad y por ende se los debe respetar se los debe apoyar sobre todo a la docencia que no estén tan solos para poder educar nuestros hijos semillita rubia que te harás harina que será la amiga del pan venerado pan de cada día Dios quiera que nunca por ti yo ni un niño ni yo ni un anciano pan que la alegría de la mesa pobre de la mesa rica del bueno y el malo sabor uniforme gustado por todos que si abunda risa que si falta llanto te muerde el mendigo te parte el monarca y en todas las mesas sos agasajado manjar sin bandera sabor sin idioma es la harina santa del trigo adorado cantemos cantemos sus agnas a los campesinos y a los caballitos que han labrado tanto a la reja criolla que rasga el fecundo vientre de la tierra con su hierro macho ojalá que el hierro que forje mi patria lo temple en el yunque para su trabajo en obras humanas de bien para el hombre de rastra de industria de trilla y arado semillita rubia que te hará salina que serás la amiga del pan venerado pan de cada día Dios quiera que nunca por ti yo ni un niño ni ruegue un anciano te muerde el mendigo te parte el monarca y en toda la mesa sos agasajado manjar sin bandera sabor sin idioma es la harina santa del trigo adorado semillita rubia que te hará salina que será la amiga del pan venerado pan de cada día Dios quiera que nunca por ti yo ni un niño ni ruegue un anciano pan de cada día Dios quiera que nunca por ti yo ni un niño ni ruegue un anciano gracias amigos los que no están viviendo por acá que regresen bien ha sido para mí un gusto venir a compartir este aniversario de los 108 para el timbero quemazón fuego a jugarle mañana yo volveré a casa mañana toca un domingo de familia siempre pasa alguien siempre está llegando alguien gracias a Dios uno tiene muchos caminos de muchos años muchos años entonces va cosechando siempre en el camino amistades como cuando hablo por ahí con Iñakito con Pascu y el amigo Darío que está recuperando despaciosamente su rodada si hubiese estado el banderino aquí seguro que íbamos a hacer unas cositas con un rajido campesino aquí por mis tolpozo clavada en el salitral a veces queda solita mi vieja escuela rural la campana en el recreo en los labios de metal le está diciendo al maestro esta es tu escuela rural chicos vestidos de blanco cual palomitas de paz allá el rectángulo negro está llorando el compás hay una tiza muy blanca sonrisa bien fraternal maestra sufrida triste de la escuelita rural estoy haciendo un rajido para que puedan bailar para que algunos lenguas largas no me empiecen a gritar he venido he venido medio del frío solo por colaborar por dejarte mi saludo vieja escuelita rural ojalá ojalá de que mi copla lo acompañe a Pascual cuando jubilado se vaya de la escuelita rural adiós gaucho mixto el pozo me dio de esta salitral pasó Lázaro Moreno mi escuelita rural muchas gracias muchas gracias hermano querido así que ahora vamos a esperar al otro músico y bueno bailen bailen yo los quiero ver bailando bailen después si hay cosas hacemos reganes después con Ramón Verdún nosotros y Alejandro Ñigue nos vamos a sentar allá adentro y decirle a Opiño yo ya naciendo de copiloto Opiño y mi compadre sabe quién es mi compadre no mi compadre Agustín Gómez conocido como Agucho se dice anda de piloto y le han dicho vení temprano que mañana tienes que pedalear no se está por hacer una bicicleta no se le están haciendo pedalear si no es nada fácil como no como no como estoy en deuda estoy en deuda la asegura hay que cumplirla como no montado en un burro pardo por un camino de tierra lo he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera con solo mirar sus ojos sabes la vida que lleva que largo se hace el camino pa'l que anda carga o con pena que buena gente es don Yuma eso siempre se decir que mal habré hecho en la vida pa' que ya lo trate así de tres puertas hasta Herrera y una legua nomás pero para un pobre viejo es como una eternidad me acuerdo me acuerdo que Yumita en su silencio toda gente que hizo de tres puertas yo recordaba aquella frase de de Vicente Salto que decía y a él leí también en un librito llamado para Iaco de ocho o diez hojas más no decía pero me acordaba yo esas frases don Yumita hablaba muy poco el español pero su silencio se llevó tantos sufrimientos que a uno lo ponen muy impotente en esta vida ojalá que esté descansando en paz un abrazo mis queridos hermanos de Mistol Pozo muchas gracias muchas gracias y hasta siempre muchas veces he pensado cuántos Yumas más habrá sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad en el fondo de esa casa llorando un árbol está viendo sin alfalfa al burro y a Yuma Gómez sin pan hasta otra vuelta vendiendo queso de cabra por el pueblo sabía andar para hacerse una monedita y aguantarle un poco más al ver su rancho tan pobre ay qué dolor que me da ay sí que diría Yupan que Dios no pasó por acá aplausos para despedir a Don Lázaro